¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Estudamos los tuyos blocos, en directo. Destruyamos los blocos. Estudamos los blocos. Estudamos los blocos. Estudamos los blocos. Yo solo vi un proceso de infección de una mujer. Lo destruyó en el cuerpo. Es una hemorragia que se ha bloccada. Se ha bloccado la hemorragia. Se ha bloccado, ¡alleluya! Se ha bloccado en este momento. Las cuellas, ¡oh, Dios mío, Dios, Señor Sanchez! Se ha bloccado, ¡es gocadillo, ¡es gocadillo! Estadas las cuellas, ¡es gocadillo! Estas cuellas, ¡es gocadillo! Estas tumores se ha bloccado. La nueva formación se ha bloccado. ¡Oh, Dios mío, ¡alleluya! ¡Ves de nuevo, Dios mío! ¿Vale, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío? El espíritu de la peza es venido de ustedes. ¿Hay alguien que se encontró en el cuerpo? La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos días. ¡Aleluya! ¡Tac, tac, tac! ¡Oh, mio Dios! ¡Tac, tac, tac! ¡Oh, mio Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Sila de la Seua Tuawa, ahora! ¡Aleluya, ahora, ahora! ¡Vuidtia! ¡Viene fuera! ¡Viene fuera en este momento la fuerza! ¡I demoni vieron las adotar tu ánimo algo! No, 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 no. ¡Gracias! . ¡Gracias! ¡Gracias,ILAR! Oh my God, Anleluya Si, ¿se es guarida completamente? ¿Se es completamente guarida? La liberación total Demon, yo te tiro fuera de este cuerpo Yo te tiro fuera Yo te tiro fuera de este cuerpo En este momento ¡Vai bien! ¡Vai bien! ¡Oh Dios mío! ¡Alleluya! ¡Alzamos las manos todos! ¡Alzamos las manos todos! ¡Pocionamos a Dios y a Dios Dios! ¡Y todo es lo mejor! ¡A mí me empieza una nueva vida! ¡No! ¡Novia жизнь! ¡Una nueva vida! ¡Una nueva vida! ¡Una nueva vida! ¡Una nueva vida! Gracias por ver el video 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 Dios me ha hablado Dio me ha hablado a Vittoria Y él le dijo Y él ha dicho You deben entrar en el país Y esta tierra Y vos seré solamente un instrumento por Lui. Voi parlerete e mentre parlerete io toccherò le persone. Guarirò le persone. La cosa principale è nascere dall'alto. Voi pregherete e le persone saranno guarite dalle malattie più incurabili. E tutto questo noi lo vediamo. Vediamo come migliaia e migliaia di persone guariscono costantemente. E sono sorpreso che loro guardano le registrazioni che sono vecchi di qualche anno ormai. Ma Dio ha detto sei solo uno strumento. Sono io che lavoro con la persona con cui tu comunicherai. E io lo porterò al tuo punto dove io manderò la fede nel suo cuore. e lo guarirò. E lo guarirò. E lo guarirò. Tramite la televisione immaginatevi. Tramite il nostro telecanale. Riesce anche a toccarvi tramite la nostra trasmissione. E entra nella vostra stanza e porta via questa malattia. Sapete che nel 2006 io mi sono messo in ginocchio nella mia stanza e ho detto solo qualche parola Duh Святой Spirito Santo e non ho più proferito parola. Io aspettavo il momento in cui sarebbe arrivato e ho detto che Duh Святой è non è una forza di Dio ma che è una personalità che ha un suo carattere che ha i suoi pensieri che ha una sua volontà Differisce completamente da Gesù Cristo è diverso dal Padre e che è in grado di entrare nella tua stanza in questo momento è qui da noi sulla terra Otec na nebbia mentre il Padre è in cielo Bologio Sino Isus Christos è in cielo a Isus Duh Святой a Duh Spirito Santo è qui è qui è Dio che si muove per la terra tramite di Lui Amen Amen E io non volevo qualcosa di spirituale tipo che ci sono in pensi come se fosse qualcosa rimasto nei pensieri come se fosse semplicemente che avessi la pelle d'occa Niente assolutamente no volevo che venisse Lui quello che mi aveva creato fisicamente e mi sembrava impossibile ma io sono rimasto lì e ho aspettato e in un momento di fianco alla porta un po' più staccato dalla porta è entrato dalla parete e l'ho visto tutto questo io avevo gli occhi chiusi ma l'ho visto nonostante ciò non ho visto tratti del volto ho visto che è una persona la stessa persona che potrei essere io e in quel momento io come smalился vintri e ho cominciato a dire ti supplico non riuscivano anche a dirgli di toccarmi improvvisamente si è tolato di fianco a me ah non riuscivano non piaccare stai hutmo non riusci Natale ora 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 y esta cosa te libera y Él me ha tocado así fuerte desde ese momento he hablado con Él constantemente 24 horas por 24 por meses por meses por meses y yo siempre hablaba con Él y continuaba a ser en comunicación y no sabía qué decirle pero yo siempre hablaba con Él y yo quiero decir que el Espíritu Santo es esa личidad sin la cual no puedes conocer Jesús Cristo sin la cual no puedes conocer la gracia de Dios el Espíritu dice que nosotros totalmente nos bendecimos la gracia de Dios en el Espíritu Santo los escritores dicen que nosotros somos absolutamente considerados en la esperanza de la gracia de Dios dada por Jesús Cristo responde a mí la gracia de Dios ¿qué es la gracia de Dios? esto es cuando tú te has merecido y Dios te da un подарón tú te has merecido el toco de Dios y tú te has merecido un regalo de Él la gracia es una cosa diferente la gracia es cuando te has borrado el correo esta es la caridad la gracia de Dios cuando te han venido detrás han tomado el correo y han adicionado los dinero que no existen y le decían y te han dicho vay de la porque de aquí hay la policía la gracia es una capacidad es una capacidad sovrannatural capire lo que los otros no capitan dame Dios la gracia a Dios ha muchas las gracias de Dios hay momentos en nuestra vida en la nuestra y en la vuestra vida cuando tomaste una decisión cuando tomaste un pecado cuando no cuando no volvete pero no volvete cuando volvete volvete algo en la vida y la Biblia dice que nosotros debemos llegar al al trono de la gracia y la caridad y ¿sabes como vengan con la gracia y de la gracia y para obtener la gracia y y obtener la gracia de Dios para la gracia la gracia de Dios por un periodo benedicto дорогие друзья y partnere nuestro сердito Puja 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 ¡Suscríbete al canal!